De todo corazón, en nombre de mi sector, estoy agradecida y le agradezco que siga usted con esa virtud que tiene de llegar a las personas con la información, especialmente en horas de la mañana. Verdad que si bien temprano es bien oportuno también para que la población arranque su día informado, señora Vivian, nos puede, tal vez de forma introductoria, dar a conocer las determinaciones que han tomado ustedes como sector y qué implican también esas determinaciones. Hay una resolución. Tenemos un voto resolutivo que vamos a hacer escuchar a todo aquel televidente porque también como organización, también nosotros queremos hacer conocer nuestro sentir, qué vamos a quedar y qué vamos a hacer hacia adelante porque esto no queda aquí, ¿no? Porque el sector zafrero es el que más ahora está pasando por momentos muy difíciles y es por eso que nosotros hacemos conocer a todas las personas que necesitan saber cómo estamos trabajando en nuestra Amazonía, cómo la queremos preservar y conservar para criar y para tener más fuente de trabajo, ¿no? Como sector zafrero, es que estamos acá presentes. Voy a dar lectura al voto resolutivo. Dice lo siguiente. Pronunciamiento público de la Federación Sindical Única de Trabajadores Zafreros Amazónicos de la Goma y la Castaña Pando Bolivia. Reunidos en una gran asamblea extraordinaria la Federación Sindical Única de Trabajadores Zafreros Amazónicos de la Goma y la Castaña con todos sus sindicatos afiliados objeto de analizar los constantes avasallamientos de tierras en las barracas y derechos de espectaticio por parte de personas inescrupulosas que viven y ven el tráfico de tierra de una manera de lucrar. Que históricamente los usuarios tradicionales del bosque amazónico, los zafreros y barraqueros se han constituido en los protectores del bosque, recursos naturales, la biodiversidad, manteniendo el equilibrio medioambiental de la región amazónica, además de generar miles de fuentes de trabajo para todas las familias campesinas y zafreros de la región amazónica. Que existen sectores en el Departamento de Pando que tienen intención de quitar el derecho dado a los barraqueros por el Decreto Supremo 27.572, ratificados por la Ley 35.45, el Decreto 29.215 y por el Decreto Supremo 7.26, el 6 de diciembre del 2010. Mismo que dentro del numeral 1 y numeral 2 menciona que las concesiones de recursos naturales se transforman automáticamente en autorizaciones transitorias especiales, en tanto se realice su miración de acuerdo a la normativa sectorial a emitirse, dicha transformación automática garantiza los derechos adquiridos. Como es de conocimiento de todas las personas y personeros del INRA desde que se promulgó el Decreto 27.572, el cual permitió viabilizar estos conflictos de sobreposesión fruto del saneamiento, culminando con un acuerdo entre el INRA, las federaciones de campesinos, las organizaciones indígenas y los barraqueros de la región amazónica. Que la Federación Sindical Única de Trabajadores Zafreros Amazónicos de la Castaña, con todos sus sindicatos afiliados a la cabeza de nuestros dirigentes, Erlan Flores Fexi, Secretario Ejecutivo y todo su comité, están en alerta ante las intenciones de estos grupos que forman supuestas comunidades con la única intención de quitar las fuentes de trabajo a este sector históricamente de la Amazonía. Que la recolección de la castaña requiere mucho conocimiento cultural para asegurar la calidad del producto final, conocimiento que los zafreros han adquirido a lo largo de décadas de trabajo. Que la Federación Sindical Única de Trabajadores Zafreros Amazónicos de la Goma y la Castaña, con sus sindicatos estructurados de forma orgánica, son los aliados estratégicos del barraquero y la recolección de la castaña año tras año, se lo ha realizado de forma responsable ecológicamente. Por tanto, los zafreros a través de todos sus sindicatos afiliados a este ente matriz determinamos lo siguiente, rechazamos de manera categórica el avasallamiento de la barraca Montebello y el secuestro de nuestros afiliados por parte de este grupo de vándalos a la cabeza de Rocío Suárez Inuma, Claudia Muñoz Guzmán, José Sánchez García, José Vera Elena, Elena Ojopi, perdón, Rocío de Juros Rojas, María Suárez, Wakamatsu y otros. El sector zafrero solicita al comandante departamental depando el apoyo de la fuerza policial para cumplir la orden de aprehensión contra estos vándalos que vienen cometiendo una serie de atropellos y hechos delictivos en la barraca Montebello. Como sector zafrero apoyamos a los hermanos campesinos e indígenas quienes tienen consolidado su derecho propietario sobre la tierra y reiteramos nuestro firme compromiso de cooperación mutua para que estemos trabajando de la mano muy respetuosamente como las organizaciones de nuestro departamento que respetamos mucho. solicitamos el apoyo y ayuda a las autoridades nacionales competentes como el INRA, el ABT, para frenar el avasallamiento y tráfico de tierra penado y sancionado por la ley 477. Y finalmente, como sector social que formamos parte viva de toda la cadena productiva en franco apego a las leyes y decretos supremos nos declaramos en movilización permanente con la única intención de precautelar nuestras fuentes de trabajo y el alimento que nuestros hijos, reiterando, que no permitiremos que nos dejen sin fuente de trabajo. Aquí está, sellado por nuestro sindicato, a la cual la organización, mi persona, está representando. Señora Vivian, de forma rápida, ¿podemos repasar por los hechos que viene viviendo la gente moradora de la barraca Montebello? Bueno, efectivamente, queremos mencionar que en la barraca Montebello se ha secuestrado a mis compañeros por más de 20 días. Ha habido un robo agravado al frente de mis compañeros mirando cómo su producto, su trabajo que ha realizado durante tres meses se lo han llevado, son más de 1.200 cajas de almendras que se lo han llevado los señores avasalladores. No, aparte de que le quitan almendras, le han pegado, lo han torturado, le han quitado todas sus pertenencias, sin importar en la enfermedad que ya ellos estaban sintiendo en esos momentos, porque llegaron a enfermarse. Entonces, por eso que nosotros estamos acá, denunciando el atropello que se hace a mis compañeros como seres humanos. ¿Alrededor de cuántas bolsas más o menos les habrían robado y equivalente a cuánto sería más o menos? Sacadas, bolsas, son 400 bolsas, que cada bolsa tiene tres cajas. Entonces, estamos hablando más de 1.200 cajas. De castaña. De castaña. Que ya se había cosechado, que ya se había trabajado, que ya estaba embolsado, que ya estaba lista para ser sacada y ser el pago correspondiente que ha hecho cada uno de mis compañeros. No, entonces, ahora, ¿quién va a pagar ese trabajo que ha realizado mi compañero? No, porque ahora ya se la sacaron la almendra. Hay personas con orden de aprehensión, la cual pedimos al comandante de la policía se ejecute esas órdenes de aprehensión, porque aquí hay culpables de haber ocasionado todo lo que ha pasado, lo que le ha pasado a mis compañeros zafreros. ¿Hay antecedentes, señora Vivian, que hace unos años se registraban hasta muertes en este contexto de avasallamiento? ¿Existe ese temor? Efectivamente. A eso es a lo que no queremos llegar, porque nos duele a nosotros recordar años atrás la muerte de mi compañero Joanil, que no solamente quedó muerto, sino que han quedado dos niños en la infaldad. La mamá, que ahora es papá y mamá, trabajando sola, sacando a los hijos adelante. ¿Hubo justicia en ese caso? En este caso está el que asesinó a mi compañero Joanil, está en la cárcel, ha sido la única persona que por el momento está detenida aquí en Villabuche, aquí él se encuentra, pero el proceso sigue, continúa, estamos clamando justicia, hasta llegar a todos los que han hecho el delito cometido de haber asesinado a mi compañero. Es por eso que estamos acá presentes para evitar, porque si se puede evitar, lo podemos hacer, pero no es mi persona, sino que también las autoridades competentes, que son el INSA, el ABT, nuestras autoridades, gobernaciones, ¿no? Y todos, si le ponemos la mano de obra al trabajo y hacer cumplir la ley, mire que nuestro departamento después va a ser bien respetado, nuestra almendra va a ser vendida a los mejores mercados europeos, porque mire, comprar almendra con conflictos, con problemas, con muerte, con niños trabajando, o sea, estamos en riesgo de perder más bien esta actividad, cuando deberíamos de protegerla, cuidarla y entre todos pedir una ley especial para que esto siga funcionando por el bien de todos y cada uno de ellos también, porque no solamente somos los ofreos, todos nos beneficiamos, desde el que vende picolé, desde el mototaxista, los transportistas, o sea, es una cadena productiva en que todos los trabajadores y las personas nos llegamos a beneficiar. Y si se perjudica o no, se perjudican todos los demás también. En este caso, nos piensan a estos grupos de que nos estarían dañando a nosotros, pero no, ellos no piensan de aquí a mañana que deje de valer la castaña, entonces todos vamos a quedar nomás sin nada, porque no es la tierra que ellos trabajan, ¿no? Entonces es el producto de la castaña donde hay puentes, donde hay caminos, donde hay payones, entonces eso es lo que ellos ven.